Cuéntame sobre las producciones que tienes aquí en la finca del centro. Bueno aquí tenemos la cría de cerdo y de aves y ahora queremos comenzar con la cría de carneros, sembramos viandas, maíz para el autoconsumo de los animales y de nosotros los productores que estamos aquí inmersos en esta labor. ¿Y te gusta la actividad que realizas en la ganadería? Sí, por eso la escogí, porque es lo que me gusta y es donde te he obtenido los resultados. Bueno, ¿y esta tarea para un joven es difícil? Bueno, no es muy difícil ya que tengo experiencia y raíces campesinas. ¿Tienes algunas predicciones? Sí, en aumentar las producciones y el mejoramiento de la finca. Mejorar la finca ya que estuve en un proyecto donde la gente del ICA nos dieron una preparación sobre pastos y forrajes de los animales que nos ha servido mucho y ahora vamos a comenzar a hacer el acuartelamiento que eso nos da la medida de aumentar en buena medida la producción. Bueno, aquí he hecho tres micropresas que me han servido para el regadillo de los cultivos y para beneficiar el agua de los animales. Y también tenemos en proyecto ahora, gracias al programa PAI, diversificar la finca con la cría de ganado menor, conejo, casnero y aves para apoyar la comunidad de Perea, que es la que está incluida en ese programa, a darle los cinco kilogramos de proteína al pueblo. Y con esto estamos contribuyendo a lo que se nos ha llamado ahora por las máximas autoridades del país en aumentar las producciones para la alimentación del pueblo. ¿Qué tiempo llevo como productor? Cinco años. ¿Cinco años? ¿Cómo te iniciaste? Bueno, me inicié porque la raíz que traigo es de campesín y estuve en el magisterio alrededor de ocho años y después me incliné por esta producción porque en realidad era la que prefería hacerla, aunque es dura, pero es la que me gusta. ¿Y cómo fue el cambio? ¿Te adaptaste fácil? Sí, fácil porque ya yo lo traigo de las raíces de mis padres y mis abuelos. ¿Es decir que vienen de una familia ganadera? Sí. Bueno, cuéntame cuántos litros de leche produce el diario. Bueno, en estos momentos estoy produciendo aproximadamente 50 litros, pero bueno, este es el periodo del año que salimos de una seca muy grande y que de aquí a varios meses pienso duplicar la producción o cuidado que es un poquito más. ¿Cuál es el plan que tiene de destrucción de leche para este año? Diecisiete mil setecientos litros. El revolvedor es para que le den vuelta la leche para que no la congele y así no le da acidez tampoco. Después, cuando baje la tapa le da la leche.